Estamos en el kilómetro 58 del Cerro de la Muerte, en la Chonta del Huarco. Hoy, Edwin nos muestra algunos de sus tesoros navideños. Galos que no pasan de moda y que fueron muy populares en el siglo XIX y también en el XX. Basta con dar algunos pasos para encontrarnos estos carruajes. Aún muy llamativos para los niños. Para las mujeres, las populares muñecas de principios del siglo XX. Bueno, vean ustedes, don Edwin, este es un juguete que me gusta a mí, ¿verdad? Qué bonito este soldadito de plomo, ¿verdad? Y qué montón de juguetes, de objetos, que lo devuelven en realidad al pasado a uno, Edwin. Completamente al pasado, sí. Este es un juguetito, un tipo latón, muy lindo, muy antiguo. Vieras que yo anhelaba tener un carro, un carro de latón. En ese tiempo para nosotros era muy difícil que mi papá nos pudiera comprar eso. Y usted tiene uno de los juguetes más deseados por una niña, una muchachita. Las cajitas de música, ¿verdad? Tal vez me la muestra ahí. Cajita de música muy linda, que eran muy buscadas. Ah, oigan ustedes. Y lo importante es que te voy a decir, ¿verdad? Todavía funciona, sí, eso es lo principal. Oigan ustedes. Aquí Edwin también tiene estas organetas y hasta un mini acordeón. No pueden faltar los carritos. Algunos muy lujosos. Y para las damas, estos recuerdos. Bueno, don Edwin, pero ¿cómo llegan a usted a sus manos tanto juguete navideño y tanta antigüedad que nos transporta al pasado? Nosotros andamos todo el país buscando cosas antiguas. Visitamos pueblos por pueblos, casas de todas partes del país en busca de las antigüedades. ¿Esos caballitos que estamos viendo en estos momentos? Esos caballitos son de donde en los parques sacaban las fotos a los niños. Ajá, y estos coches o carruajes, que yo los aviso por primera vez en mi vida. Esos son carruajes de 1890 donde se los compraban a los niños para que jugaran. Y no podíamos terminar este reportaje sin la buena música. Esa música navideña, esos villancicos que siempre enamoran a todos, ¿verdad, don Edwin? Y en una rocola, ¿de qué edad? Esa rocola es de 1960, es un aparato muy buscado, ya que se observa donde ella pone el disco y lo quita. Vamos con la música para terminar bien alegre en este reportaje de los juguetes navideños. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!